La película más divertida con el dúo más inolvidable, Ryan O'Neill y Barbara Streisand. Había una vez un Valentina Cuadros. En primer lugar, ¿qué diablos es esto? ¡Ay, señor Gáncer, no dispare que la pólvora me la toque! ¡Cállese! ¡Ah, gente! ¿De qué se acusa estos chiflados? Es algo difícil de definir, señoría. Intento. Pues, a varios de ellos nos detuvimos en la bahía de San Francisco. ¿Entrando ilegalmente? Sí, señor, así es. ¿En el país? En la bahía. Ajá, eso está mejor. Uso no autorizado de aguas públicas. La mayoría en coches robados. Ajá. ¡Vamos, Steve, que no se diga! ¡Me llamo Howard! ¡Vamos, Steve! ¿Y ahora? Quiero escuchar toda esta ridícula historia de labios de una sola persona. Usted parece ser la causante de todo. Quiere hacer el favor de explicarse. ¡Tudie! Hola, papá.